Bienvenidos a nuestro canal PH, Asesoría Empresarial y Educativa. Este día continuaremos con las soluciones integrales sobre la guía de nuestro plan de negocios. Pero antes, estimados suscriptores, quiero recordar sobre nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Recuérdenlo. Sobre nuestro ahorro y nuestra inversión. Recuerden que el momento oportuno es ahora, así es que aprovechémoslo. Vamos a la temática de nuestro video. Continuamos siempre con la guía práctica para reorientar o bien organizar nuestro plan de negocio. En esta sesión de reunión virtual, recuerden que las soluciones integrales continúan sobre el análisis estratégico FODA. En el video anterior nos enfocamos al análisis interno, las fortalezas y debilidades. En esta sesión virtual nos enfocaremos al análisis externo, las oportunidades y amenazas. Recuerden, los elementos internos, las fortalezas y debilidades. Los elementos externos, oportunidades, amenazas. Elementos positivos, fortalezas, oportunidades. Elementos negativos, debilidades, amenazas. Por lo tanto, el análisis externo, las oportunidades y amenazas se deben analizar y enlistar para ampliar nuestro panorama en la acción o aplicabilidad. Las amenazas es sobre lo que existe o pudiera existir en el entorno. Por ejemplo, impuestos, políticas fiscales, variaciones, cambios en la moneda, competencia, tecnología, medio ambiente, sistema económico, comportamiento social, cultural y más. Debemos visualizar minuciosamente lo que puede o podría afectar. ¿Por qué? Porque es importante replantear una estrategia para reducir o disminuir las amenazas. En cuanto a las oportunidades, es indispensable observar en el entorno lo que puede o podría ayudar a nuestro negocio. Por ejemplo, cambios en el sistema económico, acceso virtual o tecnológico, comportamiento social, cultural, necesidades o deseos, uso de plataformas, nuevos mercados. Es decir, que debemos estar atentos al aprovechamiento de las oportunidades. En próximos videos continuaremos con el análisis estratégico sobre cómo identificar a nuestra competencia y determinar el elemento diferencial. Es decir, lo que nos hace diferente a nuestra competencia. Si les ha gustado este video, compártanlo. Si todavía no se ha suscrito, por favor, suscríbase y nos vemos hasta la próxima.